Ponela hombre o te voy a reventar Ponela, te lo estoy diciendo de buena manera ahorita Te lo estoy diciendo de buena manera Te lo estoy diciendo de buena manera Maltratas a la mujer No es curate, ponela Dame la contraseña ¡La niña! ¡P***! ¿Qué piensa? Se lo pido de buena manera ¿Qué? Hacer caso, agarra al niño hombre P***, niña Te lo estoy pidiendo de buena manera No, ella se lo pidió de buena manera Y ella p***, piensa Ponela hombre Volvemos a la m*** Ayer, ayer te habíamos hablado Ya vamos a salir con esa m*** Ponela m***, contraseña No te hagas la p*** Ey, no te hagas la p*** Ponela contraseña Ey, hombre, p*** Hola, niña, hombre P*** P***